Una entrevista a Fernando de Yarsa, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, calificó como inadmisible el número de periodistas asesinados en México. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema, sobre esta declaración? Pues es más de lo mismo. Es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México. Estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México, que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestitudes. Hace unos días, di a conocer un encarte del New York Times, hablando del super policía, Genaro García Luna. Y es el New York Times. Y el Financial Times hace lo mismo. Y el Wall Street Journal. Y todos. O sea, estamos hablando de eso de asaños. Que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, el Washington Post, el Financial Times, el país, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorga un indulto. Si no lo hace, van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad que entregaron los franceses. Porque ya no. Es símbolo de libertad. Sí lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump. Le mandé un escrito. A nosotros nos consta. Los cables que dio a conocer hablan del fraude del 2006. en mi 탐 companies. Para hooks. Para la promoción los franceses. .